Hola, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a Info Clima TV. Llegamos al día viernes. Hablemos acerca de cómo van a seguir las condiciones del tiempo para todo el país. Y comenzamos por el sur del país, por la región patagónica, en donde tenemos todavía un sistema de baja presión generando inestabilidad con lluvias y chaparrones en el punto más austral. Mientras tanto vamos hacia el centro del territorio nacional, en donde un sistema de alta presión, en cambio, genera condiciones estables a partir de esta jornada y para los próximos días, con cielo despejado en su mayoría de tiempo y también tenemos temperaturas que se empiezan a recuperar. Mientras que hacia el extremo nordeste continúa este sistema, esta nueva perturbación que sigue generando lluvias y chaparrones de variada intensidad. Demos un repaso detallado y nos vamos hacia el norte del litoral, en donde tenemos todavía una madrugada de viernes y primeras horas del día con lluvias y algunas tormentas de variada intensidad con mejoras conforme avance la jornada hacia la tarde-noche para ser más específicos. Las mínimas de 17 a 19 y las máximas que van a rondar los 25 y 27 grados. Para el sur del litoral tenemos en Santa Fe y en Entre Ríos todavía algunas lluvias débiles, mejorando conforme avance la jornada, 16, 27 los valores de las temperaturas. Y en la zona de la provincia de Córdoba la mínima va a ser de 12 a 13 grados y la máxima va a ascender y va a estar alcanzando los 25 y 26 con cielo parcialmente nublado a despejado. En Buenos Aires y en La Pampa cielo también parcialmente nublado, ha despejado mínimas de 10, 13 y 16. En Capital Federal leve ascenso en las temperaturas con máximas que van a estar alcanzando los 19, 22 y 25. En La Pampa recuerden que no se descartan lluvias débiles y aisladas hacia el este de la provincia de Buenos Aires con rápidas mejoras conforme avance la jornada. Ahora veamos cómo va a seguir el tiempo en Cuyo, en donde vamos a tener vientos del sector oeste y del sur débiles, temperaturas mínimas de 10 a 12 grados máximas que se mantienen en los 25 y 28 con un leve ascenso en horas de la tarde y el cielo mayormente despejado. Para el noroeste argentino también tiempo estable, cielo parcialmente nublado, ha despejado 13 a 16 de mínimas y las máximas que van a estar alcanzando los 23, 26 y 28 grados calorcito en Tucumán y en Santiago del Estero. Ahora por último nos vamos hacia el sur del país, a la región patagónica, en donde vamos a tener buen tiempo en Río Negro y en Neuquén, cielo completamente despejado, abundante, insolación para esta jornada de viernes y esto por supuesto ayuda a que las temperaturas vayan en aumento. A las mínimas de 12 a 13, algo fresquita la mañana, pero atención porque en horas de la tarde, como decíamos, temperaturas altas con máximas que van a alcanzar los 25 y 27 grados. En la zona de Chubut, en Costa Atlántica, lluvias, en la zona cordillerana, cielo parcialmente nublado, en Bariloche la mínima de 0, la máxima de 11 a 12 grados y en la zona de la Costa Atlántica las mínimas van a ser de 5 a 6 y las máximas van a alcanzar los 15 y 16. Como decíamos, un sistema de baja presión afectando el punto más austral, con lluvias y chaparrones vamos a tener mínimas de 0, 3 y 4 grados en Malvinas, Tierra del Fuego y en Santa Cruz y las máximas que se mantienen en los 10, 5 y 13 grados. Las mejoras aquí en este sector comienzan a llegar a partir del día sábado. Eso es todo por hoy, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre, que tengan un hermoso y excelente viernes y nos volvemos a encontrar, por supuesto, en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Infoclima.